Hay gente que está a la expectativa por conocer cuándo está la posibilidad de nuevos barrios, nuevos sorteos, así que siempre es bienvenido para la gente en la pantalla, así que lo vamos a tratar de aprovechar. Están trabajando intensamente, usted tiene arduo trabajo con eso, ¿no? En tema de programar nuevas entregas y todo lo demás. Sí, sí, estamos, o sea, el instituto tiene un trabajo muy amplio, digamos, tenemos muchas aristas en las cuales hay que trabajar, trabajamos en todo lo que es proyectos para poder enviar y tener nuevos barrios en construcción, todo lo que hace la adjudicación de las obras, digamos, el seguimiento de esas obras, después todo lo que implica para poder tener los adjudicatorios para ese barrio, entonces implica también todo un proceso muy importante de análisis de la información, porque sabemos que todos los adjudicatarios tienen que cumplir los requisitos que pide la ley, entonces eso también es muy importante. Y por otro lado, bueno, todo el trabajo que hace la logística cuando hay que entregar un barrio o cuando hay que sortear, que es lo que vamos a hacer prontamente en el departamento de Hachal. Entonces, bueno, como le digo, el IPB tiene muchas aristas y muchas cosas para estar siempre entretenido, digamos. Sí, ¿no? No se puede aburrir ahí. No, para nada, para nada. Bueno, ¿y cuál va a ser el sorteo para las viviendas de Hachal? Va a ser. Ahora, digamos, nosotros fuimos hace 20 días más o menos al departamento, en el cual se estableció una oficina móvil. ¿La recibió bien en Hachal? Muy bien, muy bien, muy bien. No, siempre, en general, en todos los departamentos nos reciben bien porque saben que vamos por una cuestión tan sensible que es la vivienda. Entonces, estuvieron cuatro días la oficina móvil haciendo todo lo que es el reempadronamiento, la inscripción y la elección del barrio que va a ser sorteado ahora el 23 de mayo. El 23 de mayo vamos a sortear 71 viviendas en el departamento de Hachal, en el barrio Virgen de Fátima, se llama. Y ahí va a hacer el sorteo en la caja de acción social sin presencia de público porque así lo establecen los protocolos. No por pandemia, sino por una cuestión de que aparte es un barrio del departamento de Hachal. Entonces, ellos van a poder ver el sorteo y participar mediante el streaming y C-San Juan. Así que eso va a realizarse. Aquellas personas que no pudieron elegir, porque es un tema muy importante aclarar, que no solo tienen que estar inscriptos esas personas, sino que tienen que haber elegido ser sorteados en ese barrio. Entonces, eso se hizo en esos días que estuvo la gente. Pero si quedan algunas personas que no lo hicieron, entre el 25 y el 27 de abril, mediante, por intermedio de la página web, van a poder hacerlo. Ah, qué buen detalle ese. Sí, elegir el barrio. Y después hay un periodo donde aparece un padrón provisorio para poder hacer algunas correcciones, que haya algún error en algunos datos, ¿sí? Y, por otro lado, una vez que se haya cerrado ese padrón provisorio, se publica el padrón definitivo, que es el que va a participar en el sorteo. Siempre teniendo en cuenta la antigüedad, nosotros ponderamos la antigüedad, ponderamos también, tiene en su cupo la gente con discapacidad, la gente de Fuerzas de Seguridad y excombatientes de Malvinas. Todos esos tienen su cupo. Y, bueno, después está, de acuerdo a la antigüedad, las distintas cantidades de viviendas para cada uno de los grupos. ¿Cuál es la demanda? ¿Hay mucha demanda en Hachal? En Hachal, sí, y como en todos los departamentos. Pero sí, sí, hay bastante demanda, a pesar de que estamos haciendo varios barrios. Entonces, este es uno de los pocos que se está llevando a sorteo, porque hay otros que se han entregado por asistencia financiera o que se ha construido por el lote hogar. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer un sorteo para toda la población en general. Está bien. ¿Y qué más tienen previsto en lo más cercano, digamos? ¿Qué otras entregas, qué otros sorteos? Y tenemos sorteos por ahora, no tenemos otro previsto. Ya hicimos hace un tiempito otro sorteo para otros departamentos, Uyum, Iglesia, Albardón y Rivadavia. Y, bueno, en la medida que vayamos teniendo viviendas para sortear, lo vamos a ir haciendo siempre que no sea tan alejado del momento de la entrega. Claro. Y, bueno, como entrega, digamos, tenemos pronto, estamos trabajando a ver si podemos entregar el Gran Libertador. Ah, qué bueno. Esos departamentos tan emblemáticos y tan importante haber podido sacarlos a flote y que se terminen. Sí, porque llevan muchos años, ¿no? Y son muy requeridos. Hay mucha gente que quiere hacer uso. Y sí, porque, bueno, hay gente que está desde el 94, que se inició esa obra. Gente que quiere tener su vivienda. Y, bueno, al haber esperado tanto tiempo, me imagino que hay mucha gente. Hay gente más nueva, pero hay gente también que está hace muchos años esperando eso. Y, bueno, y en algún momento la ubicación no era tan buena, pero ahora la ubicación es muy buena. Sí, es decirle eso, es muy buen punto, claro. Entonces, cuando hicimos el sorteo de los 20 lugares que teníamos disponibles, digamos, fue muy solicitado. Se inscribieron casi 3.000 grupos familiares para 20 lugares. Pero, bueno, fue importante haberlo hecho. Qué lindo. ¿Es posible que esté el ministro Ferraresi? Para eso tengo entendido que es la intención de que esté, ¿no? Presente, que venga. Es la idea. Por eso la fecha exacta, exacta, no la tenemos, pero va a ser entre mediados y fines del mes de mayo. No solo por la agenda del ministro Ferraresi, que lo hemos invitado nuevamente a la provincia, sino también el gobernador, porque está viajando ahora, se le está complicando la agenda un poco en cuanto a los días. Así que, bueno, ya vamos a tener exactamente cuándo podría ser la entrega, pero por esos días va a ser. Bueno, algo que nos consultan mucho, vamos a ir con las consultas de los oyentes, que nos consultan permanentemente al WhatsApp. El Valle del Sol, ese es un espacio, un lugar en el que me parece que hay muchos interesados, digo, por las consultas que tenemos. El Valle del Sol va a ser un loteo con servicios, donde cuando ya iniciemos la obra y ya hayamos avanzado la obra, vamos a hacer un llamado a inscripción para aquellos interesados en poder inscribirse, perdón, inscribirse en este loteo, digamos, para poder acceder después a una operatoria parcial individual o a un préstamo de nación para la construcción de vivienda. Esto sí es importante aclararlo, que para poder acceder a la operatoria parcial individual hay que, digamos, tener tres sueldos mínimos. Por lo tanto, eso va a ser también un determinante de aquellas personas que puedan inscribirse para adquirir el lote e inmediatamente, una vez que hayan empezado a pagar el lote, puedan acceder a la operatoria. Eso es muy importante aclararlo porque no va a ser un lote para tenerlo, para después hacer un emprendimiento, no. Va a ser un lote para construir una vivienda única bajo la operatoria parcial individual o el préstamo de casa propia de nación. Pero es una buena alternativa, digo, porque obviamente siempre se pone el foco, digamos, en lo más urgente, en lo más necesario, la gente de menor poder adquisitivo, la casa más económica, pero está otro sector que dispone de tal vez el capital para hacerlo porque no hay disponibilidad de viviendas. Y en este caso se lo están ofreciendo con este tipo de emprendimientos. Sí, la idea es eso, diversificar un poco las alternativas. Porque si nosotros nos centramos nada más en construcción de viviendas para las relocalizaciones, entonces estamos dejando de lado un montón de población que tiene otra situación. Entonces la idea es hacer barrios para relocalización, barrios para poder sortear, para que la gente pueda tener su vivienda, poder hacer este lote con servicio para poder acceder a la asistencia, hacer también tener, tenemos los programas de casa activa, de los mayores de 60. Eso es otro muy importante ese, ¿eh? Más detalles de eso. Eso estamos ya, tenemos dos proyectos de casa activa, los cuales ya se ha adjudicado la obra a dos empresas que están iniciando ya sus trabajos, uno en Chimbas y otro en Pocito. Entonces la idea esa es construir ese complejo donde hay 32 unidades habitacionales donde van a poder acceder a esas viviendas mayores de 60 años que estén solos o que estén en pareja, digamos, en matrimonio, para siempre y cuando sean autosuficientes, o sea, porque ellos van a tener que mantener su espacio y por otro lado que no hayan tenido ningún tipo de beneficio del IPB o de algún otro programa de vivienda, ¿sí? Y se entrega en comodato, no se entrega como una adjudicación definitiva de una vivienda, sino que es en comodato. Entonces las personas que van a vivir ahí saben que cuando, si ya no pueden ser autosuficientes, no pueden seguir permaneciendo ahí y si fallece, también deja el lugar y lo toma otra persona, ¿sí? No es que se herede ni que quede para el hijo, para el sobrino, para no. Eso se vuelve a ocupar por otra persona que tenga esas condiciones. Está muy bien pensado, está muy bien ideado y viene a solucionar también una problemática de un sector que también por ahí quedaba un poco marginado, ¿no? Sí, y es una experiencia nueva porque generalmente estas experiencias se han dado en forma privada, ¿no? Desde el Estado. Entonces, bueno, va a ser una nueva experiencia que va a estar coordinada por PAMI, una vez que nosotros terminemos la obra, PAMI va a ser el que lo va a coordinar y lo va a mantener, digamos, a esos espacios. Hay una articulación ahí entonces del ministerio, ¿no? Qué bueno eso que se ve. El otro día cuando hablábamos, marcaba usted esto, ¿no? Qué importante que es eso de articular entre los ministerios, ¿no? Sí, en general trabajamos mucho con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Desarrollo Humano. Desarrollo Humano también yo creo que va a tener participación en esto de Casa Activa. Y bueno, es importantísimo esta articulación, como vos dices, porque siempre el gobierno está presente en muchos lados y bueno, de esa manera podemos abarcar más situaciones, ¿sí? Claro, claro. Bueno, el tema de las deudas, intentaron darle solución a ustedes, bueno, utilizando esto de incluirlos en el Velaz, bueno, para que vayan este... ¿Cómo marcha eso? ¿Han logrado mejorarlo en ese sentido? Sí, nosotros cuando iniciamos nuestra gestión en el 2019, nos llamó mucho la atención la situación que se encontraba el recupero del pago de las viviendas. Entonces empezamos a pensar en una campaña, hicimos mucho hincapié y mucho énfasis en el que es un sistema solidario, que si yo he tenido la suerte o el beneficio de pagar, de tener una vivienda, no la pago, el que sigue o las generaciones que vienen no van a tener la misma posibilidad. Entonces apuntamos a eso, justo tuvimos el problema de la pandemia, que bueno, eso realmente nos perjudicó bastante en esta situación, pero más o menos en noviembre del 2020 sacamos la campaña y tuvimos algún tipo de reacción, realmente se tomó en cuenta esto, pero después volvió a caer, en junio del 2021 volvimos a resurgir con la campaña, pero bueno, esto es una cuestión histórica y bastante compleja. Entonces tomamos otro camino, un camino un poco más fuerte, digamos, que es contratar a la empresa Equifax para que haga el análisis de una cierta cartera de clientes, digamos, de adjudicatarios que no pagaban su vivienda. Y bueno, se hizo ese análisis, se determinó que habían primero 4.500 familias que podían pagar la vivienda y que no lo hacían porque no estaba dentro de sus prioridades y se empezó a intimar. Eso tuvimos un muy buen resultado, se acercó mucha gente y no solo eso, sino que creó un efecto rebote en el resto de los adjudicatarios. O sea, porque me dijeron, bueno, no me han citado, pero ya me va a llegar. Entonces, bueno, se ha empezado a hacer una movilización. Tuvimos una muy buena recaudación y bueno, esperamos poder seguir de esta manera. Hay otros 4.500 más que están siendo intimados para que se acerquen. En este segundo grupo no hemos tenido tanto efecto como en el primero, pero bueno, ahora ya estamos analizando la entrada a veraz de aquellas familias que no han tenido ningún tipo de intención de arreglar. Porque nosotros lo que queremos es que la gente pueda llegar a pagar, pero no somos tan malos como para no aceptar alguna propuesta. Y bueno, aceptábamos que paguen el 20% para empezar a hacer un plan de pago. Y bueno, en eso estamos. Es un trabajo muy arduo, una lucha permanente para que la gente entienda que esto es solidario, que hay que pagar, que es un compromiso asumido y que antes de tener la vivienda siempre están dispuestos a todo, pero cuando ya la tienen no. Claro, ese es el problema. ¿Hay un porcentaje más o menos de lo que se ha mejorado en cuanto a la recaudación? Y en algunos momentos, sí, siempre estamos en un 50% de aparejo. En algunos momentos con esta intimación hemos superado el 50%, hemos llegado a un 60%. Pero bueno, hay que hacer mucho trabajo para que esto cambie. Chicos, creo que tienen algunos mensajes de la gente, consultas, preguntas, los escuchamos. Así las vamos salvando acá con el director del IPB. Bien. Así es. Omar, ¿cómo le va? Marcelo, muy buenos días. María Tapias le habla de Estrelado. Buenos días. Bueno, le consultamos algunas preguntitas que han llegado desde la audiencia. Por un lado, hay una familia que dice haberse reunido, un grupo de 50 familias hace días atrás para consultar la reducción de cuotas del IPB. Este trámite, ¿cómo avanza? ¿Cómo se continúa? Sí, hemos estado reunidos antes de ayer con un grupo de familias que vienen de distintos barrios, planteándonos la inquietud de este tema de la cuota. Nosotros le explicamos bien cómo es la situación, cómo sacamos el valor de la cuota, por qué se hace una cuota con un reajuste, que se reajusta dos veces al año, por una cuestión de que necesitamos que los montos vayan, digamos, adaptando a la situación del país. Entonces, no podríamos tener una cuota fija, como en algún momento se estableció, que no era fija, sino que tenía un interés muy bajo, porque queda muy atrás con respecto a la inflación de la provincia, de la provincia y del país, prácticamente esto es un problema del país que siempre está. Entonces, tenemos que tratar de ir acompañando esa situación, porque si yo dejo un monto fijo con un interés muy bajo, nunca voy a llegar a cumplir. Entonces, les explicamos a estas familias esa situación, les comentamos que tenemos en cuenta los casos especiales, que se puede recurrir a hacer una reducción de cuota. Sí hay que llenar un formulario expresando cuál es la situación de cada uno, porque no todas las familias de un mismo barrio están en la misma situación. Por eso no podemos hablar de una reducción de la cuota general del barrio. Cada caso es distinto, cada familia, como todos sabemos, es un mundo. Por lo tanto, es importante que se acerque a aquellas familias que tienen una situación problemática, porque el tema es que no voy a reducir una cuota porque yo quiera, no, porque me compré un auto, porque estoy pagando. No, o sea, démosle prioridad a la vivienda como corresponde, y entonces en función de eso poder afrontar el costo de la cuota. Les hemos explicado toda esta situación, les hemos dicho que se acerquen a aquellas, pero no podemos hacer reducciones masivas, digamos. Las cuotas en general se establecen de acuerdo al gasto que tiene cada vivienda, entonces nosotros no es que seamos los malos de la película y que queremos sacarle la plata a la gente. Nosotros necesitamos seguir trabajando, queremos hacer más casas. El gobernador Sergio Uñac nos pide permanentemente que estemos haciendo casas en todos los departamentos, y no solo por lo que implica entregarle una vivienda a una familia, sino por todo lo que genera la obra pública. Totalmente. Y sobre todo el de la vivienda, donde se ocupa mucho humano de obra, por lo tanto hay una disminución de la desocupación, muchos materiales, entonces bueno, hay un círculo virtuoso en cuanto a la economía también. Sí, absolutamente. Una más tiene que ver con gremios. Acá una persona nos dice que ha podido adquirir la carpeta de un gremio y quiere saber si tienen fecha ya aproximada de cuándo comienzan a construir las habitaciones, digamos los complejos habitacionales para los diferentes gremios que se habían anunciado el año pasado. Y nosotros hicimos, el gobernador firmó en conjunto con el IPB con 24 gremios, la asistencia financiera para esos gremios, para los asociados a esos gremios. De esos 24 hay algunos que están más avanzados, otros que no tanto, porque la asistencia financiera, lo primero es que el gremio tiene que aportar el terreno. Entonces hay algunos gremios que ya el terreno lo tenían, por lo tanto son los primeros en avanzar en toda la documentación. Estamos todos, hay otros que todavía tienen que adquirirlo. Entonces, bueno, están en distintas instancias los distintos gremios. No sé de cuál habrá comprado el terreno, pero bueno, eso hay que verlo y en función del avance de la documentación que presente la empresa que ha designado ese gremio en el terreno que ellos aportan, nosotros vamos a ir iniciando los trabajos de obra de esos barrios. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, nos queda un montón de preguntas, hay un montón de preguntas de la gente también, pero ¿qué otros motivos? Porque vemos los comunicados en los diarios en donde se comunica el IPB en listado con las casas que son las viviendas que son revocadas. ¿Cuáles son esas causales o algunas de las causales para que sean revocadas algunas viviendas? Y principalmente la revocación de viviendas se da por falta de pago. O sea, eso es el motivo principal que después de ya... Nosotros a partir de los tres meses de que la gente no paga su cuota, estamos en condiciones de hacer una revocación de la adjudicación. Tienen que recordar que las viviendas, digamos, no son de los adjudicatarios, o sea, no pasan a ser propietarios hasta que no se cancele la vivienda. Hasta que no se cancele, claro. Generalmente son ¿cuántos? ¿25 o 30 años? Claro, más o menos, en promedio. Y por otro lado, eso es una de las posibilidades de cualquiera se hace una revocación de la adjudicación. La otra es porque ha habido alguna denuncia donde no se está ocupando la vivienda, o porque se ha alquilado, o porque se ha vendido. Esas también son otros causales de, digamos, de revocación de la adjudicación de la vivienda. Entonces, en eso es que se trabaja, trabajamos con Fiscalía de Estado. Nosotros llevamos todo ese proceso hasta que lo enviamos a Fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado toma los recaudos y, bueno, si llega a un acuerdo con los propietarios, eso se retrotrae, paga lo que tiene que pagar, o si no, se va a un desalojo. Perfecto. Marcelo, ¿alguna recomendación, algún consejo que quiera dar ya para ir terminando? Principalmente aprovecho siempre en estos espacios aclarar a la gente para que no tenga problemas, porque hemos tenido muchos problemas de estafas hacia personas que han comprado estas posibilidades de vivienda. Es que el IPB no vende nada, no vende ni una estampilla, o sea, no cobra ni una estampilla, por lo tanto, todo está bancarizado. Aquellas personas que ofrezcan viviendas no existen. Entonces, yo sé la necesidad, sabemos lo sensible que es, pero que alguien les ofrezca una vivienda por 20 mil pesos, por 50 mil pesos, no existe, no existe, no hay forma, no tenemos gestores externos, o sea, las viviendas están todas bajo un sistema, no se pueden tocar esas, cuando se hace un sorteo y se queda ya en el sistema, no se puede estar. Entonces, aquellas personas inescrupulosas que trabajan con la sensibilidad de las familias, que les hace falta una vivienda, no pueden tener éxito si no existiera la persona que lo compra. Lo que yo digo, si yo compro ruedas robadas, voy a tener un ladrón que me va a robar una rueda de auxilio. Pero en la medida que no haya gente que compre viviendas de esa manera, no va a haber las personas que hagan ese tipo de situación. Entonces, más que nada, ese mensaje, tengan cuidado, no, y cualquier duda, vayan y consulten al IPB. Las viviendas no se venden, las viviendas son de sorteo, o por asistencia financiera, o por relocalización con previo relevamiento. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias por venir, por visitarnos, por sacarnos todas las dudas y por colaborar con la gente. Marcelo Jornet, el director del Instituto Provincial de la Vivienda, lo que pasa en materia de vivienda, pasa por el Sonda TV. Después de la pausa, le contamos mucho más de lo que pasa en San Juan y en el mundo. Ya volvemos.